Vamos presentando a Marta Cruz Bueno, para los que no son de la escuela En realidad son casi todos de la escuela Ella es docente de las facultades psicologías de la educación de la Universidad de Oporto y además fue implementadora de tesis de doctora Así que bueno, le hago la bienvenida En la charla de ella va a ser sobre la promoción de la parentalidad positiva Y bueno, espero que, con tíos dudas, en español o en portugués Voy a las órdenes, ¿sí? Así que adelante Hola a todos Yo guardo un par de mis mis agradecimientos A la Universidad de Montciteu A la Facultad de Psicología Y a la Escuela de Verano Bueno, aparte de la gente ya me conoce todavía Vosotros ya sabéis, para mí ha sido muy interesante Estar aquí con vos con la semana pasada Durante mi curso Espero que hoy nos podamos también entender y comunicar Bueno, hoy yo voy a hablar de mi dominio de investigación De investigación De investigación y también de indirección Que es la parentalidad Que es la parentalidad Parentalidad positiva Y vamos a ver por qué positiva La parentalidad positiva es un concepto que para mí es un concepto psicológico Es aquí mi dominio de trabajo es un concepto psicológico Pero hay otras disciplinas que también están interesadas en estudiar la parentalidad positiva Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, la sociología Y hay también una mirada política, sobre el concepto de parentalidad positiva ¿Por qué político? ¿Dónde viene este concepto político? Bueno, en Europa, como vosotros lo sabéis ya, nos tenemos una comisión europea que es muy importante para diseñar las políticas y para controlar los gastos que cada país hace, pero tenemos también un Consejo de Europa. Este Consejo de Europa es un organismo europeo donde los diversos países están representados y que es responsable por hacer recomendaciones a los países parceros. Los países oficiales, ¿sí? Hay una recomendación especialmente importante para nosotros que es esta recomendación que ha sido hecha en Lisboa, Portugal, en 2016. Esta recomendación es sobre las políticas y medidas de apoyo a la parentalidad positiva. ¿En qué consiste? Bueno, adoptar, se recomienda a los estadios miembros, a los estadios miembros, que adopten una perspectiva basada en derechos. ¿Derechos de quién? Derechos de la familia. Sí, pero también esencialmente, principalmente, derechos del niño. Hay que reconocer los derechos del niño a tener un padre o una madre, alguien que asume el rol de padre o madre. Reconocer la responsabilidad primordial de los padres sobre los hijos sujeta a los intereses de los niños. También promover el involucramiento igualitario de ambos padres y respetar su congenitalidad. Esto quiere decir que madre y padre se reconoce que ambos pueden tener su carrera profesional. Ambos, madre y padre, son responsables por la educación y el buen trato de sus hijos. Tener en consideración un nivel de vida mínimo para garantizar una parentalidad positiva. Esto quiere decir que si hay hambre, no es posible tener una parentalidad positiva. Hay que haber un conjunto de condiciones mínimas para que los padres puedan bien tratar de un punto de vista comportamental, psicológico, emocional, sus hijos. Aquí ya conoce la diversidad de tipos diferentes. Aquí ya conoce la diversidad de tipos de parentalidad, adotar una perspectiva pluralista. En actualidad nos tenemos diversos formatos de familias. La familia tradicional es todavía la más frecuente, pero hay otros tipos de familias que hay que reconocer esta pluralidad de formatos de familia. Y reconocer las potencialidades de los padres. Esto quiere decir que los padres pueden tener dificultades diversas, varias dificultades, pero todavía hay que reconocer, hay que reforzar su competencia. Bueno, estas han sido las medidas recomendadas por el Consejo Europeo. Los gobiernos de cada país miembro tienen que incorporar o deben incorporar estas recomendaciones en sus políticas. Bueno, ¿qué es entonces la parentalidad positiva? ¿Y por qué positiva? ¿Será que toda la parentalidad no debía ser todavía positiva, por naturaleza? Bueno, lo que pasa es que verdaderamente algunos padres tienen muchas dificultades o no tienen las condiciones que son importantes para presentar junto de los hijos una parentalidad positiva. Y este acrésimo del adjetivo positivo a la parentalidad es para reforzar que tenemos que tener un juego o una meta en el sentido de permitir y estimular a las madres a tener una parentalidad que promova, junto con los hijos, lo mejor desarrollo posible. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo podemos definir la parentalidad positiva? Bueno, podemos decir que son las acciones de los padres que proponen crear las condiciones necesarias para que los niños puedan desarrollar sus capacidades de la forma más completa posible, tanto dentro como fuera de la familia. Esto significa que mucho de lo que los padres deciden y hacen es relativo a lo que pasa también fuera de los contextos que los niños se inventan fuera de la familia. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, la escuela o el club que el niño va a frecuentar, es decidido por los padres, que es algo que se pasa fuera de la familia, también dentro de casa, pero también fuera de casa. Bueno, estamos aquí sin hacer una ligación, una asociación entre padres y niños. Estamos aquí sin hacer una ligación, estamos aquí sin hacer una ligación, porque los padres son los más importantes en la vida de sus niños. Son personas muy determinantes de su desarrollo, pero todavía no vamos a enfocar el papel mejor del niño en los padres, pero nos va a quitar que también el niño con sus características muy propias, muy especiales, también el niño con sus capacidades, también el niño tiene un importante hall determinante de la acción parental, pero hoy no vamos a hablar tanto del papel del hall del niño, pero todavía más del hall de los padres. ¿Vale? Bueno, si nos hablamos de desarrollar, desarrollar sus capacidades, bueno, ¿qué capacidades estamos hablando? Vamos a ver qué capacidades son estas. Me recuerda la semana pasadas, alguien preguntaba que es un niño competente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poquito lo que puede ser la capacidad de los niños. Bueno, esta es una forma de organizar, organizar la información. Cuando hablamos del desarrollo del niño, hablamos de sus capacidades, de sus competencias sociales, de comunicación, hablamos de su autonomía y de las capacidades cognitivas y de resolución de problemas. Este es apenas una forma de organización para que podamos hablar sobre estos contenidos. Podríamos, tal vez podíamos, tal vez podíamos organizar estas capacidades de una otra manera. Vosotros podéis ver las fetas, 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 fechas, fechas, que son, no son unidireccionales, son bidireccionales. Esto quiero decir que todas estas capacidades están interrogadas. Cuando el niño se desarrolla desde el punto de vista social, está se desarrollando también desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista cognitivo, etc. El niño es un ser, todos nos, un ser complejo y es difícil en la práctica separar las distintas dimensiones. Lo hacemos por una cuestión de facilidad. ¿Vale? Bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de capacidades sociales y de comunicación? Bueno, hablamos de la capacidad del niño de explicar su punto de vista, su opinión, por ejemplo, de pedir ayuda cuando lo necesita, de cooperar con los clientes de las otras personas, se llaman adultos o niños, de jugar, brincar con los otros, de precibir los sentimientos de los otros, de precibir cómo las propias acciones afectan a las otras personas. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando del desarrollo del lenguaje en el niño. Estamos hablando también del desarrollo de la comunicación. Para comunicar, para comunicar, es necesario más que el lenguaje. Es necesario compartir significados acerca de la realidad. Es así que el niño vaya aprendiendo las palabras, porque hay alguien del otro lado que está compartiendo con él los significados. ¿Vale? Y estamos hablando también del desarrollo de las habilidades o competencias sociales, de habilidades como la aceptividad, la cooperación, la empatía, el autocontrol. Son habilidades sociales que el niño va desarrollando a lo largo de su vida. Ahora vamos a ver las competencias emocionales. ¿Qué hablamos cuando hablamos de competencias emocionales? Bueno, hablamos de la capacidad de desarrollar sentimientos positivos sobre sí, sobre los otros, los demás, de desarrollar expectativas positivas. Este aspecto es muy importante desde muy temprano desde muy temprano en la vida del niño, desde 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 que nace el niño va desarrollando una percepción acerca de los demás, de lo que los demás le pueden garantizar en términos de seguridad. Explicar sus sentimientos de forma de no lastimar a los otros y lidiar con la frustración, lidiar con los impulsos agresivos y aceptar las reglas, las reglas sociales y familiares y respetar los límites. Esto es una cuestión de promedio, es necesario que el niño desarrolla su autoestima positiva, una creencia en sí propio como una persona que tiene valor, que confía en sí propio de autoconfianza, de autoestima positiva. Y también aprender a autorregulación emocional. Está obviamente, claro que está relacionada con la autorregulación social. Es en interacción con lo otro, que el niño va a aprender a regular sus impulsos, que naturalmente pueden ser impulsos agresivos, es su naturaleza. Y también todo el proceso de socialización, aceptar las reglas, aceptar las reglas, mismo que esas reglas no le entran con satisfacción, no traer, y aceptar los límites. Y ahora, la autonomía. ¿Qué hablamos cuando hablamos de autonomía? Bueno, cuando la autonomía es algo que nos vamos desarrollando desde que nacimos. El bebé cuando nacimos es muy poco autónomo, está dependiente de los otros para cambiar de posición, por ejemplo, para alimentar, etc. A lo largo de los tiempos, a lo largo de los tiempos, a lo largo del primer año de vida, el niño empieza a desarrollar su autonomía. A movimentarse, caminando, a hablar con los otros, diciendo lo que pretende, lo que quiere hacer, etc. El nivel de autonomía, Rai, se le da al llanto siempre a lo largo de la vida, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de competencia en la autonomía, estamos hablando de la capacidad de realizar tareas en resolver problemas por sus propios medios. Sin que haya necesidad de apoyo o de supervisión permanente por parte de un adulto. Bueno, ser autónomo es también ser capaz de, cuando siente que necesita, ser capaz de pedir ayuda. Esto es también un acto de autonomía, saber pedir ayuda. Bueno, ser capaz de enfrentar las diversas alternativas tomando la decisión, desarrollar empresas propias y opiniones que sean responsables por sus actos. Se puede pensar que estas cosas son muy importantes cuando hablamos, por ejemplo, de hijos más viejos y adolescentes. Pero todavía este aprendizaje de la autonomía empieza desde muy temprano, desde el tiempo máximo. Claro que en la adolescencia, el joven se torna bastante más autónomo, también porque pasa grande parte de su tiempo fuera de casa, y aislado de sus padres, ¿sí? Pero eso es una competencia que se desajuda desde muy temprano. Y ahora, finalmente, las capacidades cognitivas y de resolución de problemas. Es que hablamos de ser capaz de interesarse o en percibir que sucede en su entorno y cómo las cosas funcionan. Ser capaz de hacer preguntas, ser capaz de ser curioso, ser capaz de explorar diferentes situaciones, de pensar en soluciones, de pensar en soluciones para los problemas u obstáculos y pensar en los medios necesarios para alcanzar los fines. ¿Qué implica todo esto? ¿Qué implica? Implica que el niño va construyendo un conjunto de conceptos mentales, de concepciones acerca del mundo, acerca de la realidad. Y que sea capaz de organizar los eventos, los conceptos, de los organizar a loco del desarrollo. Hay un autor que nos ha ayudado bastante a entender estas contribuciones, que es Yafé, que nos habla de la capacidad del niño, que hace al caos de su entorno, ser capaz de crear una organización, señando, classificando, adquiriendo números, cuantidades. Esta capacidad de organizar lo que pasa a su alrededor es muy importante desde el punto de vista cognitivo para que el niño sea capaz de realizar sus aprendizajes. Bueno, la pregunta ahora es, ¿qué pueden hacer los padres para ayudar a los niños a desajunar estas capacidades sociales, emocionales, de autonomía y cognitivas? Bueno, vamos a ver entonces, ¿qué es posible hacer? Es importante también decir que, bueno, cuando el niño nace, nos costumamos decir que él no tiene consigo un manual de instrucciones, ¿sí? Entonces, los padres, cuando tienen su hijo, su bebé pequeño, muchas veces van a tener que descubrir qué hacer, cómo lo dedicar, cómo reaccionar a los comportamientos del niño, porque el niño no es posible un manual de instrucciones, así, cada padre tiene que hacer su descoberta, ¿todavía? Nos creemos que hay un conjunto de principios que pueden ser una ayuda para tomar las mejores decisiones cuando el niño, cuando el niño, cuando el niño, cuando el niño coloca sus desafíos. Estos son los seis principios de la parentalidad positiva, que son entonces, construir y mantener un ambiente seguro, vamos a ver con calma, lo que es, construir y mantener un ambiente caluroso, no es posible, construir y mantener un ambiente de aprendizaje positivo y estimulante, construir y mantener un ambiente estructurado, supervisionar las acciones de los hijos y cuidar de sí mismo como persona. Vamos a ver cada uno de estos principios. Bueno, que hablamos cuando hablamos de ambiente seguro. Ambiente seguro es un ambiente que garantiza una condición base de sobrevivencia y bienestar, en términos de qué? En términos de alimentación, de sueño, de género, de salud, etc. Son las condiciones básicas. Podemos ver que son las condiciones básicas y que es muy fácil garantizar estas condiciones. Todavía no es verdad, no es verdad. Hay muchas familias que no tienen condiciones para garantizar lo más básico. Bueno, un ambiente seguro presupuesto. Bueno, un ambiente seguro presupone supervisión y anticipación de situaciones de riesgo. Por ejemplo, este tipo de situaciones, cuando está la más abajo, para los niños es una situación de riesgo, ¿verdad? Porque ellos van a hacer los delitos. Entonces, un ambiente seguro presupone que los padres sean capaces de anticipar, de empezar antes de lo que puede acontecer, del riesgo que pueda acontecer. Y para algunos padres esto no es haciendo fácil, el riesgo de futuro. Esto es también importante porque, además de evitar accidentes, los accidentes domésticos, ¿se dice aquí? Sí, 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 ¿a decir así? Sí, 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 sí. Los accidentes domésticos son muy más frecuentes de lo que lo debería hacer. Además de evitar los accidentes vuelve innecesario que los padres estén permanentemente asumiendo actitudes de restricción y oposición a la voluntad del niño. Esto quiere decir que cuando estamos con un niño y su entienda es seguro, podemos estar tranquilamente disfrutando de la interacción con el niño porque no es necesario estar permanentemente diciendo no, no va a traer, no, no puede hacer esto, no puede pegar aquí, no entiendes. Entonces, podemos estar tranquilamente disfrutando de la interacción con el niño. El segundo principio es garantizar un ambiente cabelloso y efectivo. Bueno, mostrar afecto, aceptación, respeto, dar atención, oír, pasar tiempo de cabina, elogiar, reconocer el buen comportamiento. Estos son aspectos muy concretos, muy concretos. Son aspectos que por veces, a mayor parte de los programas de educación parental, que hablamos un poquito la semana pasada, la mayor parte de los programas integra este entrenamiento de este tipo de comportamiento. Por ejemplo, en Portugal es muy poco frecuente elogiar. ¿Cómo es aquí? ¿Te elogia muchísimo o no? ¿Un poquito? Y así, cuando nos sentamos que los padres elogian sus hijos, eres muchos. Muchas veces hace cualquier cosa como esto. Pues, estoy muy contento porque tú no te portaste mal. Entonces, elogio es decir que el niño se portó mal. Esto no es unogio. ¿Verdad? ¿Me entiendes lo que hay que hacer? Los padres tienen siempre una posición muy negativa, partiendo siempre del principio que el niño se va a portar mal. Esto no es un fuerte verbo, su elogio. Bueno, por ejemplo, en los estadounidenses, es el genés, el contrario, el inverso. Los padres elogian muchísimo a sus niños. ¿Vale? Bueno, ambiente caballoso es también ser responsivo, esto que es decir, sensible, sensible, sensible a los intereses y necesidades de los niños. Tener expectativas realistas en función de la edad del niño, no vamos a esperar que el niño de un año o un año y medio sea capaz de celebrar durante la noche y ir al bañero, al baño. ¿Sí? ¿Verdad? Pero algunos padres, algunos padres que son así, tienen este tipo de creencia, es una creencia ingrealista, no es realista. Y hacer de las emociones y de las relaciones un tema de conversación. Hay un concepto muy interesante, creo, en la psicología del desarrollo, en la psicología de la parentalidad, que es el concepto de meta-emoción parental, que es la capacidad que los padres apresentan de hablar sobre sus emociones, es sobre las emociones, es sobre las emociones de los hijos, hacer de las emociones un tema de conversación. ¿Entienden? Algunos padres tienen también mucha dificultad en hacer esto. Bueno, aquí estamos entonces salientando los contributos también de la teoría del apego. ¿Verdad? Vosotros conocen las contribuciones de Balby, John Alby y Mary Antworth, ¿ok? Son las contribuciones del apego, es importante, la relación de afecto es importante, no solamente por el afecto, pero también, principalmente, porque contribuyo, garantiza, en el niño, el sentimiento de seguridad. Es muy importante que el niño se desarrolla con un sentimiento de seguridad, personal y en los ojos. La teoría del apego explica muy bien el desarrollo del sentimiento de seguridad. Bueno, el tercer principio es el principio de aprendizaje positivo, el objetivo, había de aprendizaje positivo y estimulante. Así es una, los padres también deberían organizar su casa, su habitación, organizando oportunidades interesantes para los niños atender con materiales, con espacios, organizar también fuera de casa, visitas y paseos que pueden ser muy sencillos, que pueden ser muy interesantes para los niños, por ejemplo, una ida al mercado, al supermercado, al mercado, puede ser una situación muchísimo interesante y estimulante para el niño, porque es una situación en que puede hacer la alejante aprendizaje de valores, de tamaños, de vocabulario y medicina, ¿vale? Bueno, estar atento y sacar provecho de situaciones cotidianas, por ejemplo, para ir al mercado o estar disponible para responder a las iniciativas del niño. Es muy bueno que el niño tenga preguntas, responder a sus preguntas, a sus dudas, de repente su opinión o simplemente cuando muestra algo que hace a la espera de elogio. Es importante una actitud de recepción hasta la acción del niño. En vez de hacer la tarea, ah, esto es muy importante todavía, en vez de hacer la tarea por el niño, es mejor darle pistas para que lo haga solo, pero todavía con apoyo, pero con autonomía también. Esto es un concepto que está en su origen, en una teoría también, también mucho importante en el desarrollo, que es la teoría de Vygotsky, las sociogenes. Es importante dar las ayudas necesarias, el niño, para que sea capaz de resolver los problemas autónomamente. Es un desarrollo también de autonomía. Bueno, cuarto principio, un ambiente estructurado. En el niño hay muchas necesidades de un ambiente consistente, claro y organizado. En términos de ambiente físico, esto es, es importante que haya un espacio para comer, para dormir, para brincar, una organización del ambiente físico. Ah, es muy importante que haya géneros familiares, lo que podemos hacer, el control lo podemos hacer y lo que no podemos hacer, ¿vale? Valores, rutinas diarias. La rutina de Vygotsky es muy importante en el trabajo hecho del niño. Los niños tienen pequeños, no sé si aquí es frecuente, antes de dormir, que se leía, leía una historia con el niño. ¿Es frecuente aquí también? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Bueno, los padres tienen un hábit muy bueno, que es muy importante para el desarrollo del lenguaje. Es un muy buen protector del aprendizaje escolar. Y hay una edad, hay una edad, hay una edad, hay una edad, los dos, tres, cuatro años, tres, cuatro años, más o menos, de edad, los niños insisten que quieren la historia siempre contada de la misma manera, ¿verdad? Este, si intenta hacer alguna edad, no les gusta, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ellos necesitan de consistencia y de regularidad. Ellos necesitan que alrededor el ambiente esté ya organizado de forma a que ellos propios que ellos pueden hacer una previsión de lo que va a pasar a seguir. Esta capacidad de prever, de hacer una previsión de lo que va a pasar a seguir, es muy importante para el sentimiento de seguridad pessoal también, ¿vale? Bueno, y de la misma manera, es importante también poner límites y utilizar una disciplina positiva. Es interesante porque, más una vez, disciplina positiva. ¿Por qué? Porque hay una disciplina que parece no ser positiva. ¿Sí? Disciplina cuando hablamos, disciplina. Es importante decir que disciplina no es solamente castigar, pudir. ¿Sí? Hay otras formas de hacer la disciplina. Esto es muy importante porque es lo que hace, lo que hace más natural en un niño es quebrar el límite, ¿verdad? Es natural que los niños quebran los límites y testen los límites. Entonces, los padres tienen que tener un conjunto de estrategias para, de una forma positiva, colocar los límites y hacer con que los niños los entiendan y los acepten. Y esto es la disciplina positiva. Bueno, esto es un comienzo que no se ve. Bueno, Cris es una especie de evolución cronosistémica a lo largo del tiempo y el último, el primero es en 1940. En 1940, el niño dice con una vengala, 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 batón. Dice a la madre, perdóname, perdóname, yo merezo el castigo. En 1950, la madre dice algo como, tú vas a ver cuando tu padre llega a casa. ¿Sí? Mi madre algunas veces me decía esto, vas a ver cuando tu padre llega a casa. En 1960, bueno, la madre dice, vas a te quedar en el canto. Vas a te quedar en el rico hasta la hora de comer. ¿Pensabido? En 1960, ahora es el niño que habla, no la madre. El niño dice, dice que, Sí, yo sé que tú eres mi madre, tú, tu hijo, pero no, tú no tienes el derecho de hacer eso. Es el niño que habla, ¿sí? Y después, vengámonos más tarde, el niño dice, socorro, 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 llame a mi psicóloga. En 1990, el niño dice, se me tocares, denunció. ¿Denunció? Denunció. ¿Te denunció? ¿A quién? A la Comisión de Protección de Menores. Vale, vale. Bueno, yo creo que esto es una traducción por lo en portugués, porque no creo que esto traduja la realidad portuguesa. En Portugal ha habido un grande cambio con la Revolución de 70-1974. Después de la Revolución ha empezado un tipo de educación bastante más permisiva, pero antes era una educación bastante más autoritaria, con la figura del padre muy distante, muy autoritaria. Pero todavía yo creo que reflete alguna inclusión en lo que toca a las prácticas disciplinarias. ¿Verdad? Bueno, y muestra también que no es nada fácil disciplinar un niño. Es importante, pero no es fácil. Bueno, ¿qué es entonces la disciplina positiva? La disciplina positiva es una disciplina emocionalmente lo más neutra posible. Es difícil, pero los padres no se deben descontrolar, no permitir escaladas, escaladas, yo voy a explicar lo que es. No es hacer la disciplina cuando se está molesto o en situación de crisis. ¿Por qué? Porque es cuando nos estamos más nerviosos. Entonces es más difícil de nos autocontrolar. ¿Qué es escalar? Escalar es cuando comenzamos la interacción de una forma más calma y progresivamente madre y hijo van subiendo el nivel de agresión o nivel coercivo de interacción. Escalando, va subiendo la agresión. ¿Vale? Bueno, partiendo del principio de que las reglas son definidas, saber poner los limites, o sea, saber cómo proceder cuando las reglas no son cumplidas. Y ahí hay que ser afirme, adjetivo, seguro. Y, muy importante, hay que ser consistente, no variar en función del día o de la disposición de los padres. Esto es también muy común, que está bien dispuesto, se permite que el niño haga cualquier cosa que no es muy bueno, pero si se está mal dispuesto no hay tolerancia. La disciplina positiva, no restringirse en el castigo, mantener el canal de comunicación abierto. Mesmo que haya alguna zanga, sí, molesta, sí, no hay que quebrar la comunicación. La comunicación se debe mantener. Presenta alternativas positivas, convenciones creativas, por veces con los niños, con los dos niños, y esto es muy importante, que sea creativo. Tiene expectativas realistas, es decir, que los hijos no siempre se van a portar miel. También, es conciliar la puesta del límite y es manteniendo el afecto en la comunicación, y respetar la identidad y la autonomía del joven. Aquí hablamos más de los adolescentes, que son, básicamente, debatiantes de la autoridad capital. El quinto principio es la supervisión de las acciones de los hijos. Es una supervisión que se debe hacer al nivel de la realización de tareas y de las actividades escolares. Aquí se habitan las maestras a mandar y hacer en casa los trabajos para casa. ¿Trabajos para casa? Sí. ¿Sí? Bueno, es importante que el niño haga todos sus trabajos, pero es importante también que haya alguna supervisión. A nivel social también, saber, conocer quién son los amigos, mantener una relación con los amigos, con los profesores de los hijos. Es una forma de supervisión, de saber lo que pasa cuando los hijos no están con sus padres. Incluso a distancia, que es lo que pasa más con los adolescentes, saber dónde están, en quién están, y qué hace el joven. Esto es muy importante en la adolescencia. Es todavía el más difícil, porque muchos adolescentes negan la posibilidad y la oportunidad de los padres saber dónde están, con qué están y qué están haciendo. Pero estas acciones de supervisión, la investigación ha mostrado, son un buen predictor de la ausencia de delincuencia, de comportamientos delincuentes. Los adolescentes con comportamientos delincuentes adicionalmente tienen padres que presentan muchas dificultades de superior diario. ¿Vale? Por tanto, más importante tú que estar controlando, vigiando, ¿vigilando? No. ¿Vigilando los hijos? Es importante mantener con los hijos una comunicación en aberto para que sean los propios hijos a hablar de sus experiencias, a hacer lo que en inglés es el self-disclosure, a abrirse con los padres. Esto sería lo más importante. Mucho cuidado cuando hablamos de adolescentes, mucho cuidado con las situaciones de introducción, porque a los adolescentes no les gusta tener a los padres siempre vigilando lo que hacen. ¿Vale? Y finalmente, ser capaz de tomar en cuenta de sí propio, de sí mismo, como persona. Bueno, los padres no son solamente padres, todavía hay muchas veces, son, tiene interno un sistema conyugal. Hay marido, hay mujer, hay un pastero, ¿pastero? Es importantísimo también mantener la calidad del sistema conyugal. hay muchas investigaciones que muestro que hay una relación entre calidad del sistema conyugal y calidad de la parentalidad. Es fácil de comprender. Si padre y madre mantienen una relación de conflicto, es muy difícil que este conflicto tenga también un impacto en la relación con los niños. Bueno, es importante que padre y madre se sientan realizados personal, profesionalmente, que se sientan muy bien integrados en la comunidad. Los problemas o los grandes problemas de los problemas más graves de maltrato son, habitualmente, son compadres que están asimados socialmente. Sí, que no están integrados. Bueno, es importante que padre y madre se sientan capaces de vivir ya con el 13 desde el 10 para estar bien disponible para los hijos. Bueno, estos han sido los seis principios de la parentalidad positiva. La investigación los apoya. Bueno, las familias robustas, las familias competentes, que son las familias competentes, son las familias en que hay involucramiento de sus miembros unos con los otros, en que hay admiración mutua, los padres admiran a sus hijos y sus hijos admiran a sus padres, en que hay comunicación, en que pasan tiempo juntos, en que hay bienestar institucional, en que hay una capacidad para alinear con las situaciones más difíciles, con el frete. Bueno, todos los padres aman a sus hijos, ya hablamos listo la hace una pasada, pero es importante saber cómo este amor se traduce en comportamientos, porque el amor de los padres es un amor egocéntrico, ¿vale? Los profesionalistas tienen la idea. El amor de los padres es un amor para satisfacer a sus cambios, es egocéntrico. es muy difícil hacer con que se pense en el bienestar de los hijos. Entonces, es importante tomar la perspectiva del hijo para perceber lo que es mejor para los hijos y no aquello que es mejor para sí propio. Bueno, los comportamientos y las ciencias acerca de la educación de los niños están también enfaizadas en nuestra cultura. Y muchas de las nuestras ciencias nos difícilmente tenemos conciencia de ellas, porque hacen parte de la estructura de la comunidad, de la sociedad y muchas veces nos tenemos que criar oportunidades para que los padres reflexionen y revean sus creencias y sus comportamientos educativos. Para los padres es natural pensar, pensar de aquella forma y se comportar de aquella forma. Sus padres se han comportado así no conocen una otra forma de se comportar con los niños. Entonces, por ver que es importante crear esta oportunidad para poder cambiar algo. Y ahí entramos con la intervención en la parentalidad. En este momento nos quería propor una organización de las diversas posibilidades de intervir en la parentalidad. La forma de intervenir en la parentalidad todavía la más común o la más conocida es la intervención terapiótica, la intervención clínica. Cuando hay comportamientos que no son comportamientos adecuados, son comportamientos de dar adeptivos por parte de los padres, entonces hay que hacer una intervención individualizada con estrategias de carácter clínico. Bueno, esta intervención será la intervención que está ahí más arriba, más arriba, la parte de arriba del triángulo, pirámide, pirámide, de la pirámide, es el nivel cuatro, es un nivel paliativo terapéutico que debe ser utilizado cuando el riesgo es elevado, cuando hay problemas es grave, por ejemplo, cuando los padres son maltratantes, está establecido, está definido, está verificado, y son padres maltratantes, entonces es un nivel de riesgo muy alto para los niños, es un nivel de la parte de la pirámide, pero como vosotros pueden ver, hay otros tres niveles de influencia, lo nivel más de abajo, da más la base, el nivel un, es un nivel de intervención de carácter informativo, informativo, preventivo, dirigido a todos los padres, por ejemplo, este tipo de intervención se puede hacer cuando escribimos un artículo o cuando vamos a la radio o a la tele a un programa sobre padres e hijos, por ejemplo, o cuando vamos a una escuela y nos piden para hablar con los padres sobre pacíficos. Es un nivel preventivo, los padres no tienen problemas específicos, no hay ninguna, no hay ninguna definición de problema, hay apenas que prevenir, informar, que responder a las preguntas que todos los padres tienen, tal vez a uno. El segundo, el nivel dos, es todavía un nivel formativo, preventivo de bajo riesgo. Pero los padres pueden apreciar algunas preguntas, algunas, bueno, mi hijo hay algunos problemas de sueño, o mi hijo hay algún problema de alimentación, o mi hijo no le gusta ir a la escuela, o son problemas que nosotros consideramos son problemas normáticos, no son problemas graves, son problemas que pueden acompender la trajetora de desarrollo del niño. Pero exigen un poco más de atención. El nivel 3 es el nivel más palestino, también preventivo, porque nosotros no creemos que el problema sea, se torne más grande, no creemos que el problema pase para el nivel 4, entonces es ainda nivel preventivo, en un riesgo de remedio, pero ya con algunos problemas de comportamiento con los niños, por ejemplo, todos los días es muy difícil que apresen a la madre cuando se trata de salir de la cama para ir a la madre, a la escuela o cuando se trata de tomar su baño o es muy difícil, hay una comunicación que es muy conflictuada y que vemos que aquí ha origen de un problema de comportamiento. Bueno, estos 4 niveles de intervención, algunos otros apresenta 5 niveles de intervención, otros 3, como hay 3. Lo importante aquí es la imagen de la pirámide, de la pirámide. Esto quiere decir que nuestra intervención debe ser una intervención preventiva. Los problemas son muy más fáciles de resolver porque se forman una intervención por la madre preventiva. A medida que damos subiendo la pirámide, la medida de gravidad de los problemas va haciendo cada vez más grave. Es más difícil de cambiar. esta pirámide tiene también implicaciones en los profesionales que pueden trabajar en cada nivel. El nivel 1, la base, la pirámide, la intervención puede ser hecha por las maestras, por las enfermeras, o por asistentes sociales, no hay necesidad de ser los psicólogos. Pero a medida que éramos subiendo en la pirámide, el nivel de especialización de la intervención tiene que ser cada mejor. Entonces, el nivel 4, los profesionales serán psicólogos, psicólogos con matemática, clínica, por ejemplo, o pedopsiquiatras, psiquiatras, sí, clínicos. El nivel 2, el nivel 3 es típicamente los niveles que son hechos por los psicólogos en la formación necesaria para intervir en problemas de desarrollo más o menos negativos o en problemas de desarrollo más o menos graves. ¿Vale? Bueno, y concluyendo, a fin pegar las que buscaba las palabras de cómo adecuan, se siente bien en una etapa temprana de la vida familiar con los padres que son niños pequeños sanidad con el fin promover las habilidades cardinales y definir cualquier problema antes de que los patos de riesgo se están inviten y desinicie menor será la probabilidad de que emerjan problemas de desarrollo y trastornos y trastornos clínicos en los miembros de la pandemia. Bueno, y con esto agradezco su atención y nos pregunto también si tienen preguntas para colocar. Sí. ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar? Hola. Al principio hablamos de las características de la congelo en Europa. ¿Pueden pasar la diversidad familiar? ¿Cierto? La diversidad familiar. En esas podríamos hablar de la comunidad entre comunidades gays, sexuales, asexuales. ¿Cómo caer esas comunidades en el centro de la diversidad? Bueno, sí, hablando del inicio cuando hablamos de las recomendaciones del congelo en Europa, nos hablamos de la divertidad de familias. No es tanto el formato de la familia que aquí nos ingresa, pero es el ejercicio de la función parental. No interesa si es una familia que es, si es una familia monopameral, si es una familia de la final, si son padres desfugados, separados, no ingresa. Lo que ingresa es el ejercicio de la función parental. No ingresa si es, por ejemplo, un niño atentado. Lo que ingresa es cómo los padres, que son los responsables, por el niño, cómo se comportan y cómo lo educan. si. Dado ese micrófono porque hablo alto. Usted habló de principios de parentalidad positiva. Quería preguntarle si considera que la tecnología, que el vínculo que tienen ahora los niños con la tecnología influye en los principios de parentalidad positiva. Si ha estudiado sobre el tema o sabe algo. Si la tecnología influye en la parentalidad positiva. Si, en el principio de parentalidad positiva. El vínculo que tienen ahora los niños con la tecnología. Bueno, la tecnología es muy importante. Yo estoy pensando, por ejemplo, que el principio de la supervisión se torna muy más difícil cuando hablamos de las redes sociales de los adolescentes por ejemplo, es muy difícil para los padres tomar conocimiento de las situaciones de ciberbullying. ¿Vosotros saben lo que es el ciberbullying? Es muy difícil. Muchas veces los adolescentes están en gran sufrimiento y los padres no lo saben. Sí, yo creo que las nuevas tecnologías colocan desafíos diversos bien a la parentalidad. Do punto de vista de la intervención en la parentalidad, hay algunos programas de educación parental que empiezan a tirar provecho de la tecnología. Son los programas de intervención parental online que pueden ser frecuentados, realizados individualmente, por ejemplo. Entonces, hay aspectos que son positivos y hay aspectos que son desafíos. que son los que son ciudadanos que son en relación a la escuela, Ya que cada vez los niños pasan más horas en instancias educativas como es la primaria y la primaria y cómo eso afecta los pilares en la creación de identidad de los niños. Bueno, nosotros en Portugal tenemos una situación, creo que es un poquito más específica que en otros países. Yo creo que en Portugal hay un mundo muy grande de madres que trabajan, madres y padres con tu familia, con tu familia ajera. En lo que parte aquí antigamente pensábamos que era cuando el hijo llegaba a la adolescencia que había una gran separación entre padres y hijos porque los hijos pasaban muy tiempo aislados de los padres. Pero todavía esto actualmente no es totalmente verdad porque muchos niños en Portugal van a la preescola a las ocho o nueve de la mañana y salen por las diez, siete por la tarde. Es un día, una jornada entera a las ocho o nueve de los padres. Entonces, esto es realmente un problema porque a los padres dicen, bueno, yo casi nunca estoy con él o con la niña o con el niño. Entonces, cuando estoy con él, le permito que haga lo que quiera. Porque yo no voy a contrariar lo que su bondad. Este tipo de situación trae una dificultad muy grande, por ejemplo, depende del tipo de niño que tenemos, del tipo de deprimiento, de personalidad. Pero muchas veces hay dificultad muy grande, pero muchas veces hay dificultades en lo que toca a la colocación del índice. Es difícil educar, pasar los valores propios, educar a un niño cuando se está muy poco tiempo con él. Uno de los principios de la peregrinabilidad positiva incluye el tiempo de calidad con los hijos. En Portugal se dice que si no hay huevos, no hay amoretes. Si no hay huevos, no hay amoretes. No se puede hacer amoretes si no hay huevos. Entonces, no es posible tener un tiempo de calidad si no hay tiempo. Entonces, esta es una dificultad de debate, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernanda. Vamos a hacer una pausa de cinco minutos para ir al baño, tomar un poquito de agua. Y vamos a darle la bienvenida a Mirko a su conferencia. ¿Sí? Así que, bueno, cinco minutitos. No, nada más, ¿eh? Chao.